Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. ¡Ay! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Hoy sí que estoy molesto! ¡Hoy estoy molesto! ¡Molesto, molesto! ¡Guajito, el aplauso para Cuau, pero qué te pasa que estás molesto! ¡Ay! ¿Qué pasó, papi? ¡Ay, que tú nunca te amanecías en la sala de emergencia de un hospital! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tú sabes que yo ayer estaba que tenía más viento que los molinos de Salina! ¿Y fuiste al hospital? ¡Eso fue una cosa violenta! ¡Hay que estar a la hora ahí! Tuve que ir al hospital, pero estaba yo allí sentado en la salita de emergencia. Oye, me di cuenta de algo. ¿De qué? Que en todos los hospitales de Puerto Rico lo que ven es Telemunda. Telemunda ahí, mira, todo el día, ahí está. ¡Ay, estaba andando la novela! Y yo con ese dolor que tenía, pero no me quería perder la novela. ¡Amor valiente! ¡Amor valiente! ¡Está buenísima! ¡Muchachos, tú no sabes que anoche todos los revolucionarios que se formaron! ¿Tú no supiste lo que pasó anoche? ¡Cuéntame! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú sabes que las dos suegros no se llevan! Sí, lo vi, lo vi, que los dos suegros están, mira! ¡Están ahí a punta, punta! Pero Cesur, Cesur llegó y se quiere meter en la vida de Suhan, de Suhan. ¡Tú sabes cómo es! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú sabes qué? ¡Qué mal! Sí. ¡Qué mal! ¡Qué mal le va! ¡Qué mal que lo votaron! ¡Lo votaron! ¡También lo votaron! ¡Eso sí está malo! ¡Que el segundo día de novela te voten! ¡Te voten! ¡Eso está malo! ¡Eso sí está malo! Pues yo tengo... Pero me puedes ayudar a decir qué es lo que va a pasar hoy. Yo necesito que tú me digas. Y Andrés, pero es que yo no te puedo decir así como decirte yo, porque... Tú tienes conexiones ahí, tú tienes conexiones. Bueno, Cuajo, yo te puedo pasar un pedacito de lo que va a pasar hoy. ¡Si tú haces eso, yo te daba el cajo mañana! ¡Qué rayos! ¡Ay, Dios mío, que yo quiero saber! ¡Yo quiero saber! Un adelanto viene, que necesito que la vengan. Felicidades. Gracias. Lo que comienza como una gran celebración. Este año, mi hijo al fin me ha dado una de las alegrías más grandes de mi vida. Tendré un nieto. Suhan, ¿te casarías conmigo? Terminará en tragedia. No te pierdas un impactante capítulo que lo cambiará todo. ¡Dector! Amor Valiente, semana de estreno, esta noche a las diez y media por Telemundo. Amor, está buenísima. ¡Ay, Dios mío, eso está tejible! ¡Está buenísima! Eso está tejible, pero yo estoy hervío, hervío con los doctores. ¡Yo estoy molesto con los doctores! Pero cuénteme por qué, Cuajo. Pero es que esto es una cosa tejible, porque mira, los doctores lo que tienen es un abuso conmigo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le hicieron? Pero tú sabes que los doctores te dicen, ven mañana que tienes cita. Exacto. ¿Verdad? Pero la cita te la dan para el día, ¿verdad? Pero tú tienes que llegar a las dos de la mañana para hacer el turno. En algunos sitios sí, sí, así es. Porque eso está allí que parece la fila de los cupones. Sí, está bien lleno, sí, algunas veces sí, sí. Pues entonces te dicen, el doctor abre a las nueve. Ajá. Pero la que abre es la secretaria, el doctor llega a las once. ¡Ah, eso es! Entonces tú le preguntas, doctor, ¿por qué llegó a las once? Una emergencia. ¡Qué casualidad! Todos los días una emergencia y esa emergencia termina a las once. Todos los días, todos los días. Todos los días. Oye, tienes razón. Pues estoy bien molesto, porque entonces te dicen, mira, ven en ayuna. Ajá. Y te atienden a las cinco de la tarde. Yantre, eso es fuerte, cuajo. Tú te imaginas uno en vallado. Un en vallado ahí loco. Tú no sabes que el día que tú haces ayunas es cuando más hambre te da. Exacto, sí, porque uno está pensando y dice, no comí, no comí. Adiós. Tengo hambre. Yo te puedo hacer una pregunta. Dime. ¿Quién estará combinando a J.D.? ¿A quién? A J.D. ¿A J.D. Herrera? A J.D. ¿Quién estará combinándolo? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gustaría conocerlo para no ir nunca. ¡Ah, J.D.! Tengo los colores del verano, del verano. ¿A esos son los colores de verano? Sí. ¡Oh, ya lo veo! Está muy lindo el verano. Ese verano está colorido. Tengo el eco iris. Sancho, papá. Tiene más cachete que un gato de fonda. Mira, deja J.D. quieto, deja J.D. quieto ya. Perdón, perdón. Que J.D. es mi amiguito, yo lo conozco. Sí, pero como amigo como usted, ahí quemándole, quemándole, dándole ahí. Pues mira, tú sabes una cosa, que estoy bien molesto, porque Morsey nunca hace desayuno. Ajá. Pues ayer se antojó. Y yo he enmayado y él haciendo allí, tocineta de pavo. Tocineta de pavo. No, voy a comerme un hermano mío. Sí, pero... Claro que es de pavo. Sí, lo que hace que... Yo no como lechón. Lo que pasa es que la de bebé, ¿sabes? Lechón que come lechón, tiene 10 años de prisión. Es que la de bebé, sabe buena. Adiós, no, este cuajo, que sí de pavo. Te gusta más la de bebé y cómo te gusta más la de pavo. No, no, la de pavo, la de pavo siempre. Mírame a los ojos que tú. No, tranquilo, no llores, cuajo. Que me gustan las de pavo. Tú eres de los que dice que la de pavo no sabe a nada. No, no, no. Que no bota grasita. No, no, yo me como las de pavo, yo me como las de pavo. Pues mira, entonces Morsey se antojó. Salgo cogiendo porque no quería comer. ¿Que no quería comer? No quería comer. Estoy en ayunas, estoy en ayunas, estoy en ayunas. Adiós, verdad, 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 eh, sí. ¿Qué había? Una guaguita de alcapugia. ¡Ave María! ¡Me meto para adentro de allá del hospital! Y sabe cómo me atendió la muchacha, comiéndose un sándwich de pastrame. De pastrame. Dime, ¿qué puedo hacer? Adiantre. Y eso es una cosa brutal. Así es que yo no quiero, yo me siento tan mal, yo no he comido nada, estoy esmallado, estoy que me como un toro, me como. Oye, me quedé pensando en los bacalaitos. Cuando le echan esa manteca, adiós, no, no, de manteca de maíz, de maíz, el aceite de maíz. No tiene el amantec. Eso no va a... No, no, el de maíz. Eres un sucio. No, el de maíz. ¿Te gusta la manteca de puerco? No, 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 para nada. ¿Te gusta la manteca de puerco? No, para nada, para nada, para nada. ¡Vaya mamá! ¡Ya lo vamos a ir! ¡De maíz! ¡Eso viene! Vaya papá, hoy está montado en cajebola. Aplauden, todo el mundo va a aplauden. A reír, a reír, todo el mundo va a reír. Para, 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 para. Para, 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 sigo, tengo que quejarme. Tantas muchachas bonitas y me tiran para el cabezú, patatín. Yo tengo que quejarme con alguien aquí. Nos vemos muchachos, papá, nos vemos, nos vemos. Mire, que se, que, que le vaya bien. No se váyanse, esperen el café, infeliz. ¿Qué pasó, animal? ¿Qué pasó, ardilla de monte, gallina culeca, iguana de palo, llagareta y mangle? ¿Qué pasó? ¿Cómo está ese público? Está pompiado, está la gente pompía contigo. Adiós, adiós, adiós. Otro famoso tenemos hoy. ¿A quién? Tenemos famosos, mira, mira. ¿A quién? El de Colorado. ¿El de Colorado? Esto el fadel. ¡Vaya, papá! Dale cuarentona. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilo, tranquilo. No, no, que me acuerde así. Tacho, papá. Estás picando fuera el hoyo. Estás picando fuera el hoyo. Mira, ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué tú dices? ¿Tú no lo entendiste? Claro que no. ¿Qué pasó? Yo tampoco, eso no lo entiende ni la madre que lo parió, lo entiende. ¿Cómo, eh? ¿Tú no lo entiendes? Alienígena. Ay, tú estás frente al único tipo en el mundo. Es digo, el segundo, porque ya la muchacha salió primero y me picó adelante. Pero yo soy el único en este área del mundo que habla alienígena. ¿Y tú hablas alienígena? Sí, así. Pero es que eso no lo entiende nadie para eso. Pues claro, porque no hay alienígena. Si hubieron alienígena, ¿entendía? Ese es lo bueno, que voy a dar clases ahora. Voy a poner una escuela de alienígena. ¿Vas a dar clases? ¿De verdad vas a dar clases de alienígena? Tú no sabes inglés, va a aprender alienígena. Tú no... No sabes inglés, va a aprender alienígena. No le digo... Para decir, madre, tiene que estar un mes practicando. Mira, no le digo nada porque tiene razón. Siga. Repite conmigo. A ver, mira, estáis tumba. ¿Cómo? A ver, estáis tumba. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué tú estás pensando? Tatiana, ve acá. Tatiana. Tatiana sabe italiano. Dile otra vez, Tatiana sabe. ¿Tatiana sabe qué? Italiano. Lo tuyo se llegó. ¿Qué pasó? Lo tuyo está llegado. Lo tuyo está llegado. Mira, dile a la alienígena, a ver si sabe. A ver, está en tumba. Está bien, está bien, Tatiana. Papá, yo voy a ser rico, nos vamos a ser rico. Lo que yo necesito es un adelantito, que tú me ayudes. Porque tengo que presentar un local para dar las clases. Que con 10.000 pesos bregamos. ¿Con 10.000 pesos? ¿Cuánto? Eso tú lo consigues con una semana. No, señor, mire, no. Me estás diciendo cosas en cámara, que después la gente se cree. Estás asustado por Hacienda, ¿verdad? Estás asustado por Hacienda. ¡Chacho, papá! Yo tengo un pan amigo, que eso yo te digo. Yo tengo un contable amigo mío, papá. Que eso tú puedas hacer lo que te dé la gana y siempre te pagan. Te sobran. Siempre te sobran. Hay que abrir corporación. Digo, no, que hay que... ¡Ey, yo me voy! Yo no quiero saber nada. Miren. Quédese conmigo, Guajito. No le haga caso, por favor, amor. Y déjala ya, alienígena, qué sé yo, que diantre. A ver, allá se me pegó. Se me pegó. Mira, yo voy a una pausa. Déjate hablando de eso, por favor. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico en Ara. ¿Cómo es? A ver, allá. Pueda aquí. A ver, allá. Un besito, chumbi. Bien. Gracias. 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 Gracias.